15 personas, cómodamente, es un albergue muy cómodo y con arquitectura muy rústico y muy atractivo, ubicado a las orillas del lago Titicague con una vista panorámica y justamente ya en pasado año el personal que hace, digamos, servicios o atención en este albergue se han capacitado justamente tanto en gastronomía, en administración y guiaje y estamos queriendo fortalecer ahora mismo con el proyecto En Camino que nos va apoyando como Misterios del Titicague y solamente eso sería nuestro, digamos, el hospedaje y aparte, claro, también se cuenta en el mismísimo capital del municipio, en Puerto Pérez lo que son las Hotel Balsas, aunque los costos sí son elevados pero ojalá a futuro se pueda considerar un poquito rebajar estos costos para nosotros sería muy interesante y de la mano caminar con las comunidades, más que todo eso sería más que todo bueno, como servicios de alimentación se van ofreciendo, organizando grupos y programados el acto comunitario el acto comunitario que compone con productos locales, más que todo estamos hablando de papa, haba, maíz, en tiempo verde estamos hablando de tunta, de calla, estamos hablando de oca y también estamos hablando de queso, de pescado a pesar de que ya no hay mucho pescado, pero sí, sí hace el esfuerzo de que el visitante diguste del parachi, del maori y si hay pejerrey entonces, y generalmente cuando estamos hablando de huevos, estamos hablando de huevos de aves lacustres, como la pan, el choco, el tiqui, que salen deliciosos entonces, se va ofreciendo ese tipo de gastronomía y aparte, a ver, en los servicios, por ejemplo, una de las carencias que sufría el sector y las comunidades era el servicio de agua potable o sea, siendo islas y ubicados en las orillas de la Bautiticaca estas comunidades, estas comunidades sufrían de lo que es el agua potable ya, pero en esta gestión del gobierno autónomo municipal ya a la cabeza de nuestro alcalde, Ramiro Pablo Alanoca se ha priorizado, digamos, de brindar, de dotar de estos servicios por ejemplo, como es la Parítica y cuenta con un sistema de agua potable recientemente inaugurado en el año pasado ya, en 2018 lo propio pasa con Patapatane ahora mismo se ha gestionado, por ejemplo, mejorar la bomba de agua del albergue de Isla Quehuala ya, entonces, se está trabajando en eso por ejemplo, y sigue faltando, claro por ejemplo, el turismo exige mucho por ejemplo, servicios higiénicos y esos aspectos todavía hay que trabajarla para nosotros por ejemplo, a pesar de que Patapatane o los museos cuentan con sus servicios higiénicos pero necesitamos hacer que el visitante esté un poco más satisfactorio en estas necesidades por ejemplo, a veces, tú llegas de Guatajata, digamos, sales a un muelle de Parítica y de repente de un lapso de viaje necesitas usar un servicio higiénico al paso y no tenemos, uno tendría que correr necesariamente hasta el museo entonces, no quisiéramos que cada visitante pase por esta situación entonces, ya veremos para el siguiente año o sea, ahí al alcance, en el centro de la comunidad buscar este tipo de servicios ¿Cuántos museos hay alrededor de Isla Parítica, Isla Quehuala, Patapatane, Zurique, hermano? Bueno, hemos mencionado cuatro museos en Patapatane y donde está la momia Tani hemos hablado de lo que es el museo de Itirazka estamos hablando de el museo de Isla Quehuala y de el museo de Isla Parítica Lamentablemente, se tenía un museo de las réplicas de las balsas transoceánicas en Isla Zurique o un museo de la Totoro ya, pero lamentablemente un poquito, Zurique ha crecido en población y ha habido un descuido en este sector tanto en cuestión de manejo de residuos sólidos y se va trabajando un proyecto macro manejo integral de cuentas Isla Zurique y a futuro ojalá pueda solucionar todas estas situaciones negativas con Isla Zurique a pesar de que hoy en día sigue siendo un referente una isla referente de historia de la navegación tanto local y transoceánica entonces estamos hablando de destacados hombres, artesanos, diestros en manejo de la Totora y que yo creo que es el desafío con el tiempo tenemos que empezar a valorar a estos personajes, a estos hombres que han dado la vuelta al mundo en las balsas hechas con técnicas ancestrales Hermano, coméntanos un poquito de tu papá que es Armando Calizaya que es muy conocido en la isla Parite coméntanos un poquito, es artesano también y bueno, uno de los primeros que ha estado en los descubrimientos junto con Anticorpisari Yodusa Gárnaga, ¿no? Sí, exactamente o sea, en sí toda la población de Parite ha sido parte de todo este hallazgo arqueológico Sí, entonces, claro mi padre es justamente artesano hábil artesano es ceramista es maneja la Totora y todo lo que podía hacer en textiles digamos, elaboración de luchos todo eso, entonces él permanece en la isla sigue resistiendo digamos, a pesar de que la situación está difícil en la isla y con estos conflictos que hemos vivido en nuestro país lamentablemente ha habido mucha ausencia de los visitantes a la isla entonces, actualmente, por ejemplo Parite y las otras comunidades viven, viven de los visitantes viven del turismo a pesar de que llega poco pero, por ejemplo el ingreso que se genera por los las visitas de llegada ¿cuánto equivale, hermano? anterior a los conflictos había una buena cantidad de visitas por lo menos podríamos decir al mes que unos 30 visitantes extranjeros llegaban ya pero hoy o sea es ausencia total lamentablemente pero, más o menos ha habido una buena una buena cantidad de visitantes antes de los conflictos visitantes tanto nacionales extranjeros ya más que todo extranjeros llegaban a Parite y, aparte dentro de los nacionales delegaciones de estudiantes tanto de las universidades y de algunas unidades educativas particulares y y